Los negocios se están cambiando más rápido que nunca, y la necesidad de desarrollar habilidades es crucial para mantenerse al día con el ritmo del cambio. Sin soluciones de aprendizajes efectivas, corre el riesgo de no poder equipar a los alumnos con las habilidades que necesitan para que la organización tenga éxito tanto hoy como en el futuro. Entonces, ¿cómo puede su organización desarrollar una cultura de aprendizaje continuo y desarrollar las habilidades de los empleados para estar preparados para el futuro? ¿Cómo pueden mantener a sus alumnos dentro de un sistema? ¿Y cuál es la mejor forma de realizar un seguimiento y analizar los datos de aprendizaje para gestionar esta nueva experiencia de aprendizaje? Presentamos Blend, la plataforma de experiencia de aprendizaje única en Talent Team que ofrece una experiencia de aprendizaje verdaderamente transformadora. Blend es la primera y única plataforma de experiencia de aprendizaje creada exclusivamente para clientes de SuccessFactors con integración nativa. Amplía su solución SuccessFactors existente para proporcionar esa experiencia de aprendizaje atractiva y productiva que sus alumnos están buscando. Cautiva a sus alumnos con capacidades sólidas que los hagan volver por más. Y crea una cultura de aprendizaje continuo y escalable. El potente motor de recomendaciones de Blend cautiva a sus alumnos y crea una experiencia vibrante similar a la de Netflix. Proporcionando contenido altamente personalizado, flexible, fresco y para compartir, asegurando que sus alumnos vuelvan por más. Conecte, importe e integre bibliotecas de contenido, proveedores y recursos externos en una sola plataforma. Sirva una variedad de medios de aprendizaje y crea un ecosistema rebosante de contenido diverso para satisfacer todos los estilos de aprendizaje. Con Blend, los usuarios pueden crear listas de reproducción personales y establecer sus propias rutas de aprendizaje, lo que les permite desarrollar conocimientos de forma progresiva e independiente. Con esto, el control de la lección pasa de los tutores a los propios alumnos. Benefíciese de análisis y paneles intuitivos y detallados. Para los empleados, esto significa estar al tanto del aprendizaje. Para el equipo de administración, estos análisis pueden ayudar a definir estrategias de aprendizaje y desarrollo como el cumplimiento. Entonces, ¿qué hace que Blend sea la plataforma de experiencia de aprendizaje perfecta para los clientes de SuccessFactors? Blend se ha creado para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Mantener los usuarios dentro de SuccessFactors también aumenta la adopción de la solución más amplia, complementando su inversión estratégica en SuccessFactors. Basado en una tecnología en la que ya confía, Blend se basa en SAP Cloud Platform. Sus datos nunca salen del centro de datos SAP, lo que reduce las preocupaciones sobre la seguridad y la escalabilidad. Creado con clientes de SuccessFactors para clientes de SuccessFactors. El producto fue diseñado con los clientes y permanece totalmente alineado con SuccessFactors Learning y la suite más amplia. Utilizando las capacidades de portal únicas de SAP Jam, finalmente puede diseñar páginas dinámicas que se adapten a la marca y el diseño de su organización, que reflejan las prioridades de la organización y se adapten a sus necesidades. Capacita a sus alumnos con la información que necesitan, en el momento en que la necesitan, en el flujo de trabajo. Construye una cultura en la que su capital humano esté motivado para desarrollar experiencia en su dominio y guiarlos hacia el logro de los objetivos organizacionales. Haga del aprendizaje y las habilidades la ventaja competitiva de su organización. Obtenga más información en nuestro sitio web.